Muchas gracias Vivian, momento de hablar de buena nutrición y de salud por supuesto. Llegó el momento de hablar del repollo y de todos los beneficios que te trae consumirlo. Tú puedes consumirlo por ejemplo en una ensalada o en una deliciosa sopa, previene y cura el acné. Es fabuloso porque además previene la caída del cabello. Favorece la digestión. Sigo contándote, mejora la visión. Mejora el funcionamiento cerebral, ¿a qué esa no la sabían? Favorece la salud ósea. Rejuvenece. Ayuda a quemar la grasa. Fabuloso realmente, como te decía puedes hacerte una deliciosa ensalada o tal vez prefieres una rica sopa ahora que van a bajar las temperaturas.